Rinaldo Ramírez, tengo 29 años de edad, aquí crecí en Los Ángeles, South Central. Yo vivo con mis papás, con mi hermana. Bueno, cuando yo entré a Junior High School, me empecé a juntar con pandillas y me sentía protegido estar en una pandilla. Un día mi hermano salió, iba a un party, es cuando le dieron un balazo. El siguiente día no llegó a la casa y estábamos bien preocupados dónde estaba mi hermano. Y lo buscábamos hasta que nos dimos cuenta que estaba en el hospital. Le dieron un balazo en el pulmón, le hicieron como tres operaciones. Estaba en coma y ya no volvió a abrir los ojos. Me acuerdo que nos vinimos a la casa y nos hablaron que ya lo habían desconectado de la máquina. Y me acuerdo cuando fui al hospital esa noche, tenía como una hora que lo habían desconectado y tenía lágrimas en sus ojos. Mi hermano se había muerto, pero yo siento como si él todavía me está cuidando. Todas las canciones que yo rapeo son de mi vida, de lo que me ha pasado a mí. Mi mayor sueño es tener como alguien que me ayudara a sacar mi CD para ayudar a todos los morrillos que andan en pandillas, que se arrepientan y hagan cosas buenas. ¿Qué onda raza? Me llamo Ray Ray. Y esta noche les voy a cantar una canción que escribí para mi hermano que se llama Carnalito. Porque tengo talento, mucho talento. ¿Qué pasó raza? Yeah, yeah. Esta canción es dedicada a todos los que quieren meterse en pandillas. If you gangbang, it could happen to you. No sé cómo fue o cuándo pasó. Toda mi vida a mi lado, Lero, bro, no la pasábamos jugando. Día y noche correteando los morrillos en el bloque. Jamás le tuve miedo al peligro in the hood. You always had my back as I knew you would. Growing up like that, nos creíamos chingón. Nos respetábamos a nadie, no guardábamos perdón. Nuestra madre nos decía, todo el santo día. Dejen de vagar, no se metan en pandillas. Gangas, nosotros, morros pero locos. Guerreros de las calles madriándonos a todos. Es para protección, es nuestra salvación. Being part of a hood, keep you safe in the hood. Así nos la pasábamos, todos guachándonos. No one will creep, driving by Balacén. Carnalito, porque te fuiste de aquí, hermanito. Contigo era feliz, little bro. You brought the best out of me. Ahora desde el cielo tú me cuidas a mí. I miss you, bro. Me quedé solito. ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿A dónde vas, Rey? ¿A dónde vas, Rey? ¿A dónde vas, Rey? Este es un concurso, a menos de que ya te quieras ir. No, 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 me quiero quedar. Sí, Rey, la verdad es que... Con toda madre. Con todo lo que cantaste. Muy padre tu canción, ¿eh? Gracias. Me sorprendiste como compositor. Digo, independientemente de la historia que a todos nos llegó y el sentimiento con el que lo hiciste, se ve que de verdad extrañas a tu hermano, lo quieres. ¿Eran muy cercanos tú y tu hermano? Sí, sí. Es mi único hermano y nomás me queda mi hermana. Ay, qué extrañas de él, Rey. Siempre me ayudaba, pues, cuando otros querían pelear conmigo, él siempre estaba allí. ¿Era tu hermano mayor o tu hermano menor? ¿Usted es la seguridad que tu hermano sigue contigo? Sí, así siento, siempre como si él me está cuidando a mí. Ah, no lo dudes. Así me siento. No lo dudes. Yo sé que sí. Qué bonito que le dediques su canción a tu hermano. Que lo sigas amando. ¿Verdad? Así es. Pero independientemente de eso, creo que tienes talento. Yo te quiero ver en cuartos de final, Rey. No sé qué digan los otros dos jueces. Yo te quiero ver. Te doy el paso. Ok, Rey, lo mismo opino. ¿Tienes talento para rapear? Me gustó tu flow. La letra, el lenguaje que utilizaste, pues, muy tuyo, muy del barrio y me parece que comunica bastante. Me gusta hacer todo real. Keep it real, you know? Cantas bien. Haces muy bien tu trabajo. Escribes bonito también. Y pues, yo también te doy el pase. Falta ver qué dice Héctor. Gracias. Reynaldo, a mí me vendiste la canción, me conmoviste mucho, me llegó. La parte gringa, todo este, Spanglish, me encantó. Tienes mi pase. Lo que crees, a favor. Ya estás en cuartos de final. Ya estás en cuartos de final. ¡Gracias! ¡Gracias!